A ti no te da dolor, a ti, a ti no te da dolor, mi vida, de verme así como vivo, solito y sin un cariño, hambriento de amor, nada, a ti no te da dolor, a ti, a ti no te da dolor, mi vida, si eres la que mal me inspira, tienes mi alma resentida, me robaste el corazón, que tal que me de un dolor profundo, profundo, que tal que me muera yo solito, solito, y tú tan lejos de mi, sin saber como morir, sin saber donde estoy yo, y tú tan lejos de mi, sin saber como morir, sin saber donde estoy yo, Yo me pregunto por qué, por qué, siendo yo un hombre tan noble, con tan buenos sentimientos, con un corazón contento, tenga que vivir así, si Dios me quiso probar a mí, y está muy equivocado, y sepa que Emilianito, aunque se encuentre solito, tiene ganas de vivir, Dios mío no me vaya a echar mentira, mentira, tú sabes que yo he confiado en ti, en ti, baja y decímelo Indira, que ella es la única en la vida, que puede hacerme feliz, Baja y decímelo Indira, que ella es la única en la vida, que puede hacerme feliz, Indira, no sé qué pasa cuando tú me miras, y tu mirada no dice mentira, como quisiera quedarme en tu vida, mi vida, Indira, que me fascina tu magia, Guajira, Mira mi amor como se sobregira, yo no te cambio ni por Shakira, Dios mío no me vaya a echar mentira, mentira, tú sabes que yo he confiado en ti, en ti, baja y decímelo Indira, que ella es la única en la vida, que puede hacerme feliz, baja y decímelo Indira, que ella es la única en la vida, que puede hacerme feliz, Bienvenido Gusti, que gusto tenerte por acá, hola Gusti, que gusto, bueno nosotros felices, de verdad, es un placer recibirte, bueno desde Colombia, porque tú vives en Bogotá, pero eres un venezolano, desde chiquitito en Colombia, desde que tengo tres años, cuatro años y ya, sí, sí, colombiano, colombiano, Y bueno, sí, por alguna situación de la vida nací allá, porque mis papás vivieron en Venezuela en algún momento, pero bueno, son colombianos también, y estoy feliz de estar aquí en Ecuador, de estar aquí en Cuenca, por primera vez haciendo mi gira promocional, ya había venido en algún momento con Franco de Vita hace algunos años, hacer la gira con él, pero bueno, esta es la primera vez que ya estoy aquí en los canales, estoy en emisoras, este es el primer medio que visitamos hoy, con Indira, esta canción que grabé con Carlos Vives. Mira, esta canción también está rescatando mucho de lo nuestro, de la cultura, y sobre todo colombiana, que tiene tanto que es un poquito de música, un poquito de baile y la alegría, cuéntanos cómo fue la grabación, cuéntanos un poquito de la historia de Indira. La idea, desde un principio con Carlos queríamos hacer algo que rescatara, y pues quién más idóneo que él, que ya ha hecho esto varias veces con su primer álbum de clásicos de la provincia, lo mismo con su segundo álbum de clásicos 2, y esta vez yo quería hacer una canción que tuviera ese empuje, esa fuerza, que ya había sido grabada en algún momento, pero que tuviera esa recordación en Colombia, y pues por supuesto que ya poco a poco se ha ido regando por el resto del continente, y por fortuna estoy aquí otra vez. Y claro, claro que tiene el toque de Carlos Vives, sin embargo, pues ahí está el toque también de Gus. Mira esa playa rosa. Mira esa playa rosa. Mira ese acercamiento, de verdad que lindo, claro, tienes una gran trayectoria, y pues te felicito por aquello, sin embargo, ¿cómo fue eso de juntarse con Carlos Vives? Bueno, pues Carlos es un gran amigo ya hoy en día, después de muchos años de haber trabajado con él en escenarios, y de compartir mucho con nuestras familias, pues me acerqué a él de una manera distinta cuando estábamos en el homenaje del Festival Vallenato, en su homenaje el año pasado, y le dije, mira, yo quiero ya realmente proponerte que hagamos una canción juntos, y me dijo, bueno, nos vemos en el estudio, entonces en una semana, y empezamos a hacer algo. Así, así rápido. Y ya, y entonces a los ocho ya estábamos en el estudio, y me dijo, bueno, yo creo que es hora de hacer otra vez un clásico Vallenato, hagamos eso para nuevamente rescatar, yo creo que tú eres la nueva generación que puede rescatar esos clásicos, así como yo lo hice hace algunos años, y por eso estamos aquí. Cuéntame un poco de ese lugar, así debe ser el cielo, esa playa rosada. ¿Qué tal eso? Eso queda entre Barranquilla y Cartagena, sabes, en la costa norte de nuestro país, es un lugar que se llama Galera Zamba, y esto es una planta de tratamiento de sal, que en el momento en que empieza a evaporarse el agua, hay una larva que es como rosada, y le tiñe esa agua de rosado, y se ve espectacular, pues con estas arenas amarillas y el cielo azul, es un contraste espectacular, mira ese acordeón ahí, imagínate, más colombiano, y también queremos resaltar esa belleza natural de la mujer Guajira, que es la mujer que vive también en el norte de nuestro país, en el desierto, esa mujer empoderada, esa mujer fuerte, valiente, y muy capaz, entonces ese era como nuestro homenaje a no solo una indira que aparece ahí, sino muchas más indiras representando a la mujer caribe colombiana. Y del mundo entero, porque si bien ahí está presente el vallenato, como tú decías, el acordeón, muy al estilo de Carlos Vives y de Gus, y sin embargo esto llega a todos los países, porque los ecuatorianos disfrutamos de bailar un bonito vallenato. Claro, es que compartimos tantas cosas, tenemos la misma bandera empezando por ahí, los mismos colores, las mismas montañas, tenemos también un mar que compartimos, y bueno, estoy de verdad muy feliz, muy feliz de estar aquí llevándoles mi música a todos los ecuatorianos, venimos de hacer una gira por Quito, vamos también para Guayaquil el día de mañana. Queremos que cuenta sea tu casa ecuatoriana. Ay Dios mío, imagínate, además es un público muy musical, porque ya lo he podido vivir, como les dije, hace algunos años con Franco. Un poquito más adentro de la vida de Gusy, ¿cómo es la vida de Gusy adentro? Te vi abrazar y bailar con tu guitarra durante el tiempo, que parece que tienes una relación muy estrecha con ella. Cuéntanos un poco más acerca de la vida estrecha de Gusy. Bueno, mi vida ha sido siempre, desde un inicio, el fútbol, siempre he sido futbolista y amante de la música, por mi mamá, herencia de mi mamá y de mi papá, por un lado, él le regaló una guitarra a mi mamá cuando eran novios, cuando estaban empezando a salir, y esa guitarra fue la que fueron heredando mis hermanos, y luego quedó en mis manos y yo nunca más la solté. No es esta prácticamente, pero es la que me enseñó a mí, la que me inició en este camino de la música, y con esa empecé a componer mis primeras canciones. Y por ende nunca la he soltado, porque ha sido mi fiel compañera, digamos que con el único ser inerte con el que puedo hablar, y ha sido cómplice de muchos momentos. Y bueno, internamente también les puedo decir que también soy un padre de familia, que estoy por esperar mi segunda hija, les puedo contar que soy enamorado de la vida, amigo de mis amigos, tengo una familia muy numerosa con la cual procuro verme muy, muy seguido también, para mantener siempre los pies sobre la tierra. Esa conexión, ¿verdad? Cuéntanos un poco también del resto de tus canciones, de no sé, siempre te inspiras en el amor. En el amor, sí, el amor, yo creo que es la fuerza natural más grande que tenemos los seres humanos para comunicarnos, también con sus bemoles, con sus momentos tristes, con sus momentos a veces de traición, también momentos para pedir perdón, pero también momentos de conquista, momentos de felicidad, momentos para pedir la mano, para casarse, para llevar una vida juntos. Tiempo para todo. Hay para todos. Sí, sí, pero queremos que nos deleites un poquito más. Bueno, claro, claro, claro. Antes de irnos con la segunda canción, por favor, déjanos tus redes sociales para que todo el Ecuador y aquí, todos los cuncanos y cuncanas, te sigan y sepan de ti. Bueno, primero tengo que decirles que estoy feliz de estar acá, porque la ciudad es espectacular, ayer salí por la noche a recorrerla. Y luego decirles que vamos a hacer un video de todo este recorrido y vamos a mostrar su hermosa ciudad. Y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba guzi, arroba guzi, G-U-S-I, muy fácil, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí me pueden encontrar y los voy a recibir con los brazos abiertos. Ok. Listo, súbele el volumen porque quiero que tú mismo nos enseñes a bailar este vallenato. ¡Dios mío! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, a ver cómo es. Pero es que él bailaba, él lo bailaba mientras la... Sí, es que eso hace parte de todo. Si no bailamos, cuando yo compongo una canción, si no bailo en el estudio, no la grabamos. No vale. Perfecto. Entonces esta canción se llama, se llama Ganas. Ya. Estaba pensando en ti, rompiéndome la cabeza. El baile por ahora suave. Ah, ya. Tratando de descubrir que fue lo que hiciste en mí, que ahora tu falta me pesa. Tú lejos y yo aquí, amarradito a esta mesa. Anoche fui tan feliz, hay algo que me ata a ti, tú marcas la diferencia. Estoy enamoradito, me tienes loco loquito. Yo quiero verte de nuevo para comerte a besitos. Estoy esperando un mensaje, tus ojos son mis señales. Desordenaste mi vida, me está gustando este viaje. Yo te tengo ganas, tú me tienes ganas. ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Yo te tengo ganas, tú me tienes ganas. Ay, que no se acabe la fiesta, hasta el domingo por la mañana. Vamos pa' la luna en un cojete, mira que yo sé cómo es la vuelta. Tú no te preocupes por billete, mi corazón es una puerta abierta. Y un fin de semana, mira, puede ser dos, dos fines de semana, mami, puede ser tres. Creo que la espera me está enloqueciendo, mira la marea cómo va subiendo. Dame un poquitico de tus sentimientos, hagamos realidad nuestro juramento. Y verá ya tu amor que lo tiene preso, deja que se te escapen unos cuantos besos. Yo te tengo ganas, tú me tienes ganas. ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Yo te tengo ganas, tú me tienes ganas. Ay, que no se acabe la fiesta, hasta el domingo por la mañana. Aplausos. 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 Gracias.